Música Vengan todos muy buenas noches Soy Juan Freddy Enrique Cárdenas Quintero Actualmente curso segundo semestre de Ingeniería de Sistema en la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla Música Señor Norte de Santander Nuevo señor Colombia el señor Fabián y Miguel Pagón Gutiérrez le va a presentar a nuestro país la ciudad de Nueva Delhi, India, que se llama Minister Internacional el programa de Aston ¡Gracias!